¿Qué es la palabra del Señor? En aquellos días Pablo fue a Derbe. Luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía cristiana. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era pagano. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y sacerdotes de Jerusalén para que los observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Bueno, y así queridos hermanos, continúa esta palabra del Señor. Lo importante es aquí Pablo llegando hecha ojo verdaderamente de otras personas que puedan unirse a la comunidad, pero no solamente como miembros. Había algo muy importante de Ñañembo de Mía lleva por las vocaciones, por las personas que puedan quedar al frente y seguir la misión. Aquel que verdaderamente es temeroso de Dios, quiere decir aquel que ama, que respeta, que busca, que se preocupa por el servicio, se preocupa por hacer llegar la palabra de Dios, se preocupa por hacer llegar lo esencial y lo fundamental de la palabra. Pero que tenga esa característica y esa fuerza del Espíritu del Señor para predicar, para anunciar. Y dice que esta persona tenía muy buena referencia de la comunidad, Timoteo. Y será después este joven el que se va a animar, se va a entusiasmar, aprendiendo con Pablo. Pero... Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre nuestras familias. Descienda sobre nuestros seminaristas. Descienda sobre nuestros agentes de pastoral. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.